Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar los productos de la campaña número 14 de abón. Fíjense que yo les quería hacer este video separado porque siento que cada campaña se merece un video. Siento que para que no se acumulen de tantos productos y vean lo específico de cada campaña. Yo siento así, por eso les estoy mostrando así mis productos. Ok, esta es abón campaña 14 y miren esta belleza que me obsequiaron. Mi mamá es consultora abón, entonces ella pues me regala muchas cositas. Estuve haciendo un pedido súper bonito de lanzamientos que ya muero por probarlos. La verdad es que ya se me acumularon muchos productos por utilizar, por hacerles videito, pero poco a poco. Ahí voy avanzando chicas. Primero les muestro esta cosmetiquera que le vino de regalo a mi mamá por hacer compras en la revista Abón Contigo y me la estuvo obsequiando. Oigan, esto está enorme, está grande, es así de pana y tiene así como estas texturas y nos dice aquí abón que es como si fuera vinipiel. Y está súper amplia, súper bonita y me va a servir muy bien para realizar mi cosmetiquera quincenal porque a veces utilizo unas cosmetiqueras chiquitas y ahí ando batallando para meterle las cosas. Tiene aquí un compartimento y me encantó. Me encantó. Está súper bonita, muchas gracias por el regalo. De la marca Natura estuve pidiendo un desodorante, pues recuerden que Natura se anexó a Abón o Abón a Natura. No lo sé, pero a las consultoras Abón les envían la revista Natura. Y me estuve pidiendo este desodorante. Este tuvo un precio de 91 pesos. Está súper bien porque los he visto que están hasta en 130 pesos, algo así. Y este nos dice que es un desodorante antitranspirante con acción aclaradora, que ayuda a aclarar. Ya tengo uno de Natura y, oh my God, se volvió mi favorito, pero es uno de como de hierbas frescas. Creo que es el de la línea Herba 12, algo así. No recuerdo muy bien, ya se los mostré en un videito de productos favoritos. Me encanta este desodorante. O sea, me dura como no tienen idea. Me protege como no tienen idea. No tengo mi humor tan fuerte, mi aroma tan fuerte, pero cada vez que hago un movimiento, el aroma del desodorante sale. Y un aroma delicioso, riquísimo. Y me quise animar por este que es de acción aclaradora. Ay, contiene 70 mililitros. Fíjense que me ha durado bastante. A mí me dura bastante el desodorante. Ay, esto huele delicioso. Huele riquísimo. Nos dice dermatológicamente probado, protección y cuidado. Huele súper rico así como a frutas. Es este, chicas, de la línea Todo Día. Eso es todo de Natura. De la revista Abón Contigo, que es una revista solo para consultoras. Es una revista donde vienen lanzamientos y a precio más económico. Yo tengo acceso a esta revista porque mi mamá es consultora, chicas. Y me la da, me la presta. Y pues ahí le pido, le encargo. Y estuve pidiendo los nuevos labiales de la línea Power Stay en barra, en acabado mate. Recuerden que esta línea tiene labiales en acabado mate e indelebles, que son líquidos, que secan totalmente en los labios. Que tienen una excelente duración, pero pues vienen un poquito pegajositos. Pero pues si tú los sabes usar, la verdad es que te duran todo el día y me encantan esos. Ya se los he mostrado en distintos videos. Y anteriormente Abón había lanzado la línea Power Stay en barra. Por ahí tengo algunos labiales. Y son en acabado mate, pero sí los sentía un poquito sequitos. No siento que se parezcan a los de la línea Ultra Mate, que son bien cremositos. Pero los Power Stay en barra te duraban muy bien. Y ahí tengo algunos. Y ahora Abón lanzó, pero en este formato, así. Así, largos, con este empaque. No los he probado en los labios, ya estuve abriendo solamente uno. Les quiero mostrar los tonos en un videíto. Hacerles la reseña de estos labiales, si son parecidos a los anteriores. Que ya tiene como 3, 4 años que Abón lanzó esos labiales en barra. Pero quiero probarlos si son nuevos, si tienen otro acabado, otros colores. Bueno, ya les voy a decir todo en ese videíto. Yo estuve pidiendo 5 tonos. Estos tuvieron un precio de 84 pesos cada uno en la revista Abón Contigo. No me quise pedir todos los tonos porque ya siento que iba a ser demasiado. Ok, miren. El empaque pues viene así. Es un acabado mate, un plástico mate. No pesan nada, chicas. Parece que no tienen nada de producto. Nos dice Power Stay 10 horas de duración. Y nos dice labial. Preciso. Y que contiene 1.2 gramos. Es que aquí es lo que no entiendo. Aquí me dice que el tono se llama Model Marron. Model Marron. Y acá me dice que se llama Vino Intenso. No sé. Voy a ir por la revista. A ver si me la quieren prestar. Para que yo pueda hacer la reseña bien, bien, bien. Ok. Y ya se abre así. Es de girar. Ahora, como les comento, contiene 1.2 gramos. Súper poquito producto. Pero con esto es más que suficiente, créanme. Viene así. Delgadita la barra. Así que cuando los vayan a usar, si los van a adquirir, no saquen todo el producto. Y a simple, pues así sintiéndolo, se siente súper suavecito, súper cremosito y bien pigmentado. Muy bien pigmentado. Pues este es el tono Model Marron. Miren qué bonito color. Qué bonito. El tono Blush Courage. Fíjense que tiene aquí el color de labial. Este nos dice rosa delicado. Ah, ok. Es el nombre en inglés y el nombre en español. Pues sí. Model Marron. Vino Intenso. Es este. Este rosa delicado. Ay, qué bello. Pero está súper clarito. Es un rosita. Ay, qué bello. En acabado mate. Está precioso. Y el siguiente es Mein Charakter Mouth. Mein Charakter Mouth. A ver. No viene en español este. No viene en español. Ay, se parece mucho al rosita. Ah, no. Es más intenso. Es súper intenso. Es un rosa muy bonito para el día a día. Mouth. Ah, no. ¿Cómo se llama? Mein Charakter Mouth. El siguiente tono es este. Miren, tienen el tono aquí en el empaque. Y qué bonito. Garnet Glory. Garnet Glory. Este es vino profundo. Ay, qué bonito. Este también está cremosito. Solo que lo siento un poquitín menos suave. Poquitito. A ver aquí. Pigmenta muy bien. Miren. Está súper bello. Oigan, qué bonito empaque. O sea, delgaditos para tener buena precisión. El último se llama Crimson Legacy. Pues no son los mismos tonos. Los mismos nombres. No sé si. Miren, es este rojo. Como rojo naranjoso. Ay, qué precioso. No son los mismos tonos. Ni los mismos nombres. Pero bueno, ya les estaré haciendo el videíto. Comparativa y todo eso. No se lo pierdan. Y trataré de ser rápida. Porque me voy a apurar con esto. Y por último, igual estos dos lanzamientos. Que son dos paletitas para el rostro. Estos son de la línea Ultra Color. Nos dice paleta facial tres en uno. Contiene rubor, bronceador e iluminador. Estas tuvieron un precio de $162 pesos. Cada paleta trae su nombre. Esta se llama Sun Kissed. Y viene así en esta cajita. Qué bonita. Así como marmoleada. Súper bonita. Y ya la paleta en sí viene así. Es súper pequeña. Súper compacta. No es imantada. Tiene este elástico. Como que ya Bon ya está tomando esto como ya. Pero bueno, yo la siento pues económica. Tiene así como marmoleada con este color así coral con dorado. Esta es la Sun Kissed. No tiene espejo. Y aquí te dice cómo puedes utilizar el producto. Y esta trae un rubor así marmoleado. Como un tono rosita. Un bronceador y un iluminador. El iluminador lo siento como un tono. Ay. Champagne. Ay, está súper pol. Ay, no sé. Como que. A ver. Híjoles. Le quité la. Ya quité la mitad del producto. Como que no sé. La primera capita como que se vino así. Como que se hizo rollitos. Bueno, es este iluminador. Es así como un tono champagne. Un tono clarito. Oigan, está bonito. Está bonito. Miren, está luminoso. Miren. Ay, sí. Está bonito. Y el contorno está suavecito. Bien pigmentado. Pero igual se me vino así en rollitos. Como que es la primera capita que se viene así en rollitos. Es este tono. Ni muy cálido. Ni muy grisáceo. Estos tonos me encantan a mí para broncear. Para contornear. Porque los tonos grisáceos se me hacen así como que pesados. Parchosos. Y este tono se ve muy bonito. El rubor es marmoleado. Pero viene quedando como un tono rosita. Como un tono rosita. Pero ya se le está quitando lo marmoleado. Creo que nada más venía en la parte de arriba. Bueno. Viene quedando como un tono rosita, coralito. Está bonita. La otra se llama... Viene igual en su cajita. Se llama Golden Hour. Golden Hour. Y tarán. Pues viene igual. O sea, tienen el mismo empaque, el mismo diseño. Solamente pues varía el nombre. Aquí en la parte de atrás trae el nombre Golden Hour. Y... Esta pues trae estos tonos. A ver si la distinguen. El rubor este que ya les mostré, pues es como rosita. Y de la Golden Hour es así como tono lilita. Igual ya se mezcla. Sí. Como tono rosa lila. Y siento que está más pigmentado. No es que esté más pigmentado. Sino que el de la Zunkise. Lo siento un poquito claro. El contorno... Pues yo lo veo igual. Miren. Yo veo igual el bronzer. Igual. Igual. Eso está padre. La verdad es que sí me gustó eso. Porque podemos nada más cambiar el tono del rubor y del iluminador. Aquí de la Golden Hour el iluminador es así. Doradito. Sumamente dorado. Aquí está. Ahí está. Doradito y el champagne. Oigan. Qué bonita. Súper práctica. Ya las estaremos probando en el rostro. A ver qué tal se miran. A lo mejor tienen otra manera de difuminarse en el rostro. Y bueno chicas. Pues eso es todo de esta campaña número 14. Espero les haya agradado este videíto. Sobre todo que les funcione. Ya estaré haciéndoles video de los labiales. A ver qué tal se miran. Cómo se sienten. Qué tal funcionan. Si duran. Si son iguales a los de la pasada. De los pasados labiales en barra. Bueno chicas. Pues cuídense mucho. Las quiero mil. Bye.